Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a ver cuáles son los postulados de la teoría cinético-molecular. Así que vamos a ello. La teoría cinético-molecular nos viene a decir varias cosas. Lo primero de todo es que la materia está formada por partículas no perceptibles a la vista. Es decir, partículas muy, muy, muy pequeñas. Cualquier cosa que podemos ver nosotros, cualquier objeto, está formado por moléculas, por átomos, que efectivamente no son perceptibles a la vista, pero están formadas por estas partículas tan pequeñas. Otra cosa que nos dice es que esas partículas tan pequeñas están en continuo movimiento, aunque no lo apreciemos. Es verdad que a lo mejor en los líquidos nos podemos imaginar mejor este postulado, pero en los sólidos diremos, ¿también se están moviendo esas moléculas? Sí, a ver, ese movimiento a lo mejor no se traduce en un desplazamiento de las partículas, pero sí en una pequeña vibración. Lógicamente no es perceptible a la vista, pero están en continuo movimiento. Además aquí debemos saber que si aumentamos la temperatura, aumenta la velocidad de esas partículas, ¿vale? A más temperatura, más velocidad. Aquí un ejemplo gráfico también puede ser el microondas. Esa es la inversa, ¿no? El microondas emite ondas que hacen que las partículas de los alimentos entren en movimiento y al entrar en movimiento, al aumentar la velocidad, aumenta la temperatura, ¿vale? Al final la clave es que la relación entre temperatura y velocidad en el movimiento de las partículas es directamente proporcional. A más temperatura, más velocidad y a la inversa lo mismo. Otra cosa también que nos viene a decir esta teoría es que entre esas partículas tan diminutas, tan pequeñas, existe una fuerza de cohesión entre ellas. Fuerza de cohesión es una fuerza de atracción. Se atraen entre ellas, ¿vale? Aquí vemos un esquema gráfico de lo que vendrían a ser los estados de la materia. En sólido se puede ver cómo esas fuerzas de cohesión son fuerzas de cohesión grandes o fuertes. Eso hace que esas moléculas, que esas partículas tan pequeñas, estén muy juntas. Cuando ya pasa a líquido o estamos ante un líquido, esas fuerzas de cohesión ya son más débiles, ¿vale? Fuerzas de cohesión más débiles, ¿vale? O menos fuertes. Y esto es lo que hace que se puedan esparcir un poco más. Esas partículas, la distancia entre ellas aumenta, ¿vale? Porque las fuerzas de cohesión se atraen con menos fuerza. Entonces están más dispersas. Y por último, en los gases, casi nulas o nulas muchas veces, ¿vale? Las fuerzas de cohesión son casi nulas. Eso es lo que permite que las partículas estén totalmente dispersas. Por eso el gas se expande, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es ver cómo al final se relaciona todo, ¿no? Las fuerzas de atracción hacen, si se atraen más, tiende a sólido. Si se atraen menos, pues va cayendo al siguiente estado líquido. Y si se atraen ya prácticamente nada, está en el estado gaseoso. Pensemos ahora en un ejemplo concreto, por ejemplo, un hielo, ¿vale? Un hielo, estado sólido, el agua en estado sólido. Le damos más temperatura, ¿vale? Y estas moléculas se empiezan a mover, ¿vale? Pasan de vibrar a moverse mucho más. Y al moverse, esas fuerzas de atracción entre ellas van disminuyendo y se empiezan a dispersar estas partículas. Y entonces pasa al líquido. Y si además el líquido continúa aumentándole la temperatura, ¿qué pasa con estas partículas? Se siguen desplazando y las fuerzas de cohesión van siendo más débiles, más débiles, hasta que son prácticamente nulas. Y al final cada partícula, pues va a su aire, ¿no? Y entonces nos encontramos ya en el estado gaseoso de, en este caso, de este cubito de hielo que en un principio, pues estaba sólido, pasando al líquido y convirtiéndose, pues, ya en vapor de agua cuando está en estado gaseoso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.